a las buenas ya estamos aquí vamos a continuar con la historia donde lo dejábamos que si no recuerdo mal lo recuerdo perfectamente lo grabé ayer entonces no tengo que recordar habíamos saltado a través del portal interdimensional ese que se había abierto debido al colgante que tenía nuestra compañera y a la paramiga marley y habíamos llegado a un lugar desconocido en busca de la propia marley que se había perdido que había ido ahí al bucle ese bucle así que vamos a continuar esto se llama la reina vuelve y vamos a ver a que nos lleva la cosa salgamos de aquí borrar juego no vamos a continuar aquí lo habíamos dejado y estábamos en esta parte del mapa que era ya digo sospechosamente parecido al mapa original vamos a ver que hay por aquí vivienda vamos a ver que estábamos aquí bueno esto está bastante más medieval como veis fiesta de milenio aquí de qué hablas año 600 gobierno el vigésimo rey de guardia fijaos lo que ha ocurrido no es que ya hemos viajado en el espacio es que hemos viajado en el tiempo hemos ido al mismo pueblo en el que vivimos que es el año 1000 pero estamos en el año 600 hemos retrocedido 400 añazos ni fiesta de milenio milenio obviamente en guerra cuánto habrá claro nos hemos retrotraído a la época en la que había guerra no eso que se estaba celebrando de la victoria contra magus y tal pues fijaos que hemos vuelto en el tiempo ya esto ha sido raro 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 papuche déjame pasar tú raro raro papuche hijo julito a ver qué más hay por aquí vamos a ver esta tienda caballero contra la armada de magus estamos en la guerra esa que decían de la guerra del milenio esa o tal perfecto recuerda equiparte con buenas armas y armaduras correcto a ver qué tienes que tiene usted de valor hay algo por aquí qué desea el señor de señor me tratan de señor gol de señor a ver fijaos que aunque note conmigo la buena de marley sí que aparece como personaje abajo para que veamos un poco si compramos algo para ella aunque no lo podamos equipar todavía a ver espada de hierro 350 me vendría estupendamente bien pistola dardo esto será para luca ya lo veréis kimono karate también mejoramos casco de bronce mini tónico vamos a ver me voy a comprar la espada de hierro aún a riesgo de que luego me querré comprar la espada dura esa que vale 4000 pero bueno mejor tenerla y no desearla aunque me gaste unas perrillas venga vamos a comprar una espada de hierro voy a comprar un kimono de karate de esos también bastante bien y el casco cuánto me sube 22 19 vale menos el casco de bronce así de primeritas ok y ahora hablamos a vender cosas la espada de hierro que 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 lo que tenía pues es dejadme que mire la espada de hierro esta espada de madera ah claro espada de hierro ah vale vale tengo espada de madera me la voy a equipar pues no me dejas vendértelo así como así no me lo tengo que desequipar si me lo tengo que desequipar vale pues bueno vamos a vamos a equiparnos ti 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 técnica ítem a ver esto por aquí solamente es para ver no espada de hierro se puede usarlo vale yo mira me dice quien lo puede usar limarle casco de bronce vale usar mover vale aquí espada de hierro fuerza vamos a pasar a 14 perfecto vamos a ver gorra gorra hay una gorra si es que donde vas con una gorra tío a pegarte ahí con la gente no puede ser bueno el casco de bronce perfecto y ahora pues lo vendemos que me van a dar 4 perras mal contadas pero quizá para comprar el kimono me de es para que me de 50 bueno tengo más 5 tónicos para vender y la gorra jodo es que no me llega no me llega para comprar el kimono me voy a comprar unos tónicos eh no quiero sorpresas minitónico 50 bueno tengo 5 bueno voy bien no tengo 2 revivir no creo que me maten refugio me la voy a jugar y si luego consigo un poco más de dinerito pues me compro el kimono venga vamonos tienda tienda posada no sé que es la posada hola caballero que se cuenta eres tonto es del reino de guardia estamos en guerra el arma de magus claro que tu no sabes donde estas has desaparecido aqui y y querias haber viajado en el espacio por ese espacio tiempo pues no no lo sabia justo lo que necesitamos mas ignorantes jejeje y si te digo que si por supuesto si 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 cierro el pico un tío desagradecido y asqueroso pero el mire que estas tonto eh tonteria como veis yo no hablo seguramente ellos me dicen lo que estoy diciendo pero yo no hablo he encontrado a la reina len paseando por las montañas que oyen que ya esta en casa pensad pensad este que viene por aqui he hablado con este y ha aparecido y algo me va a contar toma tu tambien es extranjero soy toma el explorador si me invitas te cuento una historia vamos a invitarle hombre cerveza por favor todavia sobre la reina len a ver que nos cuenta desaparecido mientras visitaba la catedral del oeste que has dicho que? que ahora lo he encontrado? bien no importa claro lo que ha dicho el soldado a ver bueno y para eso te he invitado yo a la cerveza tiojeta un bitter cast todavia creia que hay algo misterioso en aquella catedral hmm catedral habrá que ir a esa catedral bueno tenemos que contar cosas muy raras la reina len esta la han confundido ya lo veréis con marley incluso el rey que me enfermo no se me maus había raptado que esta bien que cosas que cosas esto es cuente de cena por lo que el continente del sur es inaccesible de momento pues no vamos a poder pasar tu! eh! pasadero! no me da ni puto caso no me cuentas mas? bueno quedaos con lo de la catedral ya digo porque seguramente no de momento no como ando dio de vida a lo mejor me viene bien dormir si me voy a quedar si por 10 si a echar un sueñecito que total tengo todo el tiempo del mundo eh! guiño guiño jejeje como veis hay otro otro cofre aquí que ya veréis si os dais cuenta ahora había un cofre en otro sitio en el año 1000 y estos cofres están en el mismo sitio en distintos tiempos y es conveniente abrirlos en tiempos mas adelantados para que lo que hay dentro se haya cocinado mejor ah! cocinado mejor ya lo veréis jejeje hay cosas que ya uno se sabe por si lo abres a lo mejor te sale una espada y si no te viene otra mejor oh señorita viene usted aquí hola! que vienes a hacer las camas? o aqui que? que apariciona aparecedora? hola! es chulo aqui hay una interaccion directa con nada adios me voy voy a hacer la cama me ha echado esta este no ya no ya estoy ya estoy bueno 83 esta que me formo la vida jejeje adios toma joder he dormido ahi si eres aqui tio borrachuzo alguno mas? bueno pues ya nos vamos enterando de que estamos en el ancho 600 como veis y tenemos que encontrar a marlen que dios sabe donde estará vamos al que hay ahi un herrero banta el herrero forjando una campana a la que el rey se la regale a la reina el eme la campana que tocaba ahi en la feria os acordais? pues tio no voy a decir nada le ha vuelto al trabajo claro le ha vuelto esta campana esta campana ahi si señor quiero una hija que sea a la vez inteligente y guapa eso esta bien eso tengo una teoria sobre estas cosas claro en la vida eso de que te toque la loteria como digo de la genetica es complicado es decir tu puedes ser eh guapa inteligente simpaticas todas las bondades pero eso se complica no? quiere decir que probabilidad hay que te toque todo a la vez pues vamos a suponer que hay un decimo no? pues que te toque en dos es un decimo por un decimo ya es un cienavo vamos a decirlo asi entonces es complicado encontrar una persona con tantas buenas virtudes por eso la que o el que eh quiero decir guapa o guapo pues a lo mejor no es tan inteligente pero si es guapo e inteligente a lo mejor no es simpatico es complicado complicado aunque luego lo hay eh ojo aunque luego lo hay donde voy? estoy dando vueltas aqui como un poncin eh estas son las teorias de dj ya sabeis que voy contando a mis tonterias mientras juego por cierto que hora es? voy a ver cuanto tardo para que no pase mas de la hora a ver que vea yo el reloj disculpad un momentito mira sale ahi a la izquierda abajo el año en el que estas siempre es bueno ay no se mueve ay me mueve tecna vale ya se que hora es puedo continuar atacara pues nada eh aqui tengo el bosque de guardia aqui tengo la catedral que han dicho que es algo interesante y lo mismo hay que pasarse y aqui esta el puente que esta hecho una basurilla y me van a decir que no se puede pasar el mago lo rompio hasta que vuelvas ir cyrus lucharemos con uñas y dientes cyrus el virus ah pues a ver por ahi que hacemos? vamos a la catedral? o vamos al bosque de guardia? a ver al al rey a estas cosas aqui hay bichos que lo sepais voy a decir una cosa voy a luchar un poco y luego me voy a por el kimono a ver si encuentro unos cuantos bichos puede decir de aqui un cartelon bosque lleva al norte al castillo de guardia vale bien nada que no supiéramos ya a ver por aqui que hay si encuentro unos azuletes ay a ver águila azul tecnica ciclon a ver a estos dos veis como tengo tecnicas que puedo dar a mas de uno entonces lo voy utilizando estos son blanditos como veis no hay problema y este lo he atacado por normal me ha atacado el águila azul vale una hostia de 12 tampoco es para tanto le hago un critico critico de cine y a ver cuanto 9 puntos de experiencia 3 de tecnica y 96 heal y mira me han dado un sanar cuanto tengo de dinero que lo mismo tengo 300 ya a ver 300 oh permitidme que vuelva permitidme que vuelva voy a por el kimono y mi kimono quea esta sucio quea eso era un anuncio los mas viejos del lugar se acordaran de ello tienda aqui otra tienda por cierto aquí he entrado no es la misma pues comprar este ya lo tengo esta equipado como veis este ah si si se ponía contento era porque si que lo podía equipar y luego te hacía si bajabas o perdías vale venga el kimono de garate joda me voy a equipar hombre túnica piel del kimono me ponen 27 pues obviamente la túnica por la dejo ahi o la vendo voy a venderla para que quiero la túnica ya túnica de piel le dan 40 me la quedo perfecto ala pues bueno ya estamos un poco mas pertrechados que parece que no pero la cosa ayuda y aqui había otra tienda aqui que vendes es la misma no es la misma tienda no? espada de hierro pistola de dardo joder es la misma tienda pistola de hierro pistola de dardo espada de hierro a lo mejor no se son dos tiendas diferentes o es la misma tienda a ver aqui esta la tienda y aqui pone es que es la misma tienda es la misma tienda a ver bien de aqui ya hemos entrado venga vamos a he dicho que es la catedral esa pero de momento me voy a meter aqui y voy al voy al bosque de guardia a ver si hay algo interesante por aqui hombre azulete no verdete verdanez ojo verdanez pedrada me ha dado cabron no me pegues esta bien el juego en los enfrentamientos porque les hace un poco asi dinamicos ademas puedes elegir mas o menos si quieres luchar hay veces que les puedes esquivar ahora no no porque te salen de de los matorrales y eso pero normalmente si les ves por ahi triscando les puedes evitar a lo mejor te interesa luchar o no por cierto este tiene mas vida de lo normal eh venga dale 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 caña la verdad la verdad nez esta azulete me gustaba mas a ver que me dan 10 puntos de experiencia 3 de tecnica y 74 de oro y un mini tónico mira eso esta bien a ver por aqui mira hay algo aqui hay algo que esta ahi en la piedra ahora vamos a ver oh y son malabaristas a ver jineter rollo tecnica ciclon a los no se cuanto me quedara de tecnica lo iba estando ahi estos son los puntos de magia esto volve volve 4 80 vale aqui mira ahi he encontrado una onza de poder de esto hay muchos en el juego eh esto te sube la la fuerza la potencia la destreza la inteligencia bueno eso no me la acabo de inventar eh bueno nada esto parece que por aqui solo estaba la onza de poder esta vamos por aqui ahi hay bichos eh sabia yo los cangurines estos cuanto tengo de tecnica bueno no gasta mucho hasta que tengo 4 de magic de magic que son las tecnicas bueno y las magias que aqui hay magias eh ya lo verais pero bueno vamos a ir gastandolo rollo y asi es como uno va haciendo camino caminante camino luchando mira ya he subido el nivel vamos por ahi hay mas gente veis puedo luchar voy a luchar con ellos hombre ah mira esto es el monstruo deja un refugio bueno claro esta ha salido zumbando de aqui ese bicho y me ha dejado un una tienda como una tienda de campaña que puedes utilizar para joder aqui hay gente para curarte los puntos de salvao a ver 31 va a ver les mando bien estos son facilitos hombre estamos empezando el juego no al principio pues te quitan poco si recordais el fantasy star 4 eh las arañuelas esas del principio os Shanafalx si acordais en Shanafalx quedaba un poquito claro obviamente pues estamos empezando pero esta bien ir luchando osea es un juego donde puedes elegir luchar o no si encuentras gente por el camino pero es recomendable eh joder dame una vuelta que como un idiota es recomendable luchar porque porque mientras luchas vas consiguiendo uy se me ha escapado otro cae mas mas puntos de experiencia y vas subiendo entonces es imprescindible luchar eh no no seais membrillos no esquivéis todo porque es que si no luego no tenéis nivel para poder avanzar la aventura venga dale al pajarraco pajarraco va subiendo niveles muy bien vale vamos al vamos por aqui a ver si encontramos la salida por aqui si era por aqui y aqui mas no aqui a lo mejor hay alguna mierdecilla por aqui a ver si este es el tipo de juego que tienes que explorar un poquito no? a ver si encuentras algo por aqui ya no me dejas pasar vamos al vamos al castillo por cierto me gusta esta musica mucho a ver si no me chula castillo chan 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 muy buen juego eh tiene muy buena musica y bueno grafico y todo quien anda ahi? yo su pelo donde eres hijo? eres de ejercicio magus no? no voy a pasar las pruebas enseñaros tus juguetes hijo dale su merecido alto pero bueno vamos a ver reina len quisista fíjate mostralo un respeto es un amigo mio claro que esta en la marca me han confundido me parece eh es que hay algo raro en el mmm que te pides si que se va a decirme que aquí me ando yo eh que 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 es que es de grado jeje entre caballero ya me tratan de que jiji jiji a quien soy entonces me contara como ha llegado aqui es como el tipico la tipica pelicula seguro que hayan visto de los tios un tio que va a una tribu y le confunden con un dios la reina le llama amigo claro le confunden con un dios y te adoran no? y luego cuando viene otro que vamos a hablar primero con ella que te encuentro y dice joder como te han coronado aqui como dios pues ya ves estos nativos me confundieron con su dios y tal y luego te quieren matar o algo de eso jejeje el rey guardia 21 esta en el trono cuida los modales vale vamos a ver al king lo primero hola rey le hago cargo de que usted ha salvado a mi mujer me puede decir que ocurrió esta actuando de forma rara coño como que no se ya ya lo veras su colgante el cual siempre guarda con su vida eh fijaos que comunica un poco la historia del colgante debe estar cansada esta es la tarde descanse los cuartos de los caballeros hacia la izquierda muy bien el colgante le tengo yo o bueno le tengo yo o le ha dejado o le ha dejado la maquina esa de tiempo recordad que aparecio ahi para que yo pudiera volver canciller y se va se pira ahi canciller no se fia abajo a la izquierda la reina la reina le espera arriba en su cuarto vamos a ver primero a la reina por cierto aqui había mierdecillas me acuerdo a ver si o era aqui o era en otro sitio no se ahora sigo subiendo eh aqui hay algo me lo quedo juego minitónico ya tengo 7 o 8 vamos a ver joder marruica aqui alguna veces había algo siempre es bueno mirar eh estos juegos siempre hay que investigar pero bueno para saber nada y ya estoy aqui es decir tengo una guia por ahi que no se pretendo mirar poco porque quiero pasarme un juego otra vez a pelo no aunque me pierda cosas aunque nos perdamos cosas pero bueno a lo mejor le echo un vistacillo por si hay alguna cosa interesante la reina le espera quiero ver a la reina que la conozco ti 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 los reyes se casaron hacia allá ella sigue tan joven como antes de hecho parece mas joven ya te digo yo reina pues no pareces muy valiente tu te que sabras tu te que sabras oye marley jeje estas aqui ya sigas si donde ibas dejadnosos a tomar por culo de aqui a ver que se sirs jejejeje no se rie te he engañado verdad si ya he jugado me he leido el guion joder jejeje soy yo aunque todos me llaman Len es a ver que historia me cuentas menos mal que estas aqui si hijo si por la madre mia tenemos que tener presente que vendias a por mi oh que bonito hay amor aqui eh se respira amor cariño respeto alegría muchas gracias muchas gracias ah pues hay que volver eh algo va mal por que ocurre que has sentido siente como si me estuviesen desgarrando que dices ayúdame que la pasa tengo miedo por favor que esta pasa ahi va pues ha desaparecido ha desaparecido ha desaparecido que mini éter cosa que claro das cuenta de que esto esta vacio esto es un juego donde hay viajes en el tiempo y tal si habéis visto regreso al futuro hay momentos donde si no haces lo que tienes que hacer puedes cambiar la historia y desapareces de la foto y tal aqui parece que ocurre lo mismo pues donde esta la reina ay dios mio me van a echar la culpa a mi me van a echar la culpa a mi chavalotes claro me he educado eh si si no haría no no claro que no yo no he hecho nada yo tambien a ver si no es lena pero no se lo diga a nadie ya me voy a dar tanto chismorreo a ver si le digo que si no 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 se estoy seguro bueno voy a darle que si no podemos dejar el destepillo jeje ahora claro me van a echar la culpa de todo lo que ha ocurrido asi que pies para que os quiero a ver a ver a ver si encuentro que ha ocurrido hablar con el rey aqui esto no no hay nada pues buen misterio venia yo aqui a buscar a Marley y... y ha desaparecido esto es... y yo ya le... bueno 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 que ha venido Luca has encontrado a la chica claro esta vino detras de mi en el cargante si la he encontrado pero que ha desaparecido pues... integrada te refieres lo que pensaba a ver que me cuenta Bulma te dije que la conocía idéntico al de nuestra epoca ha sido así la han confundido con el antepasado es un miembro de la familia real la princesa Nadia a tomar por culo es lo que os dije a tomarle a Nadia a tomar por culo es lo que os dije y al tiempo te cuentan la historia es descendiente de la reina Len que es lo que os digo jeje que nos cuenta asi muy chulo eh ching te aguardes te ha tuve una hija que a su vez tuvo una hija que te otra hija que a su vez tuvo y asi sucesivamente eh es la tataranieta algo de eso a ver hija nieta bisnieta bisnieta ha sido raptada la reina Len ha sido raptada supone que alguien la rescato pero la historia ha cambiado ves ya la has cagao como ha venido la otra pues has cambiado la historia y se va todo a tomar por cleta a biciculo jeje azul azulete he hecho a Len por lo que pararon su búsqueda cuando aparecia aqui claro entonces al parar la fíjate parar la búsqueda miraron la busca entonces a lo mejor esta no nace la hija no nace la Len y por eso desaparece dos cosas de los viajes en el tiempo si la reina de verdad muere pues todo a tomar por culo efectivamente vamos a riar el azulete pero la pelota vida debe haber tiempo vamos a leer la historia que conocemos pero la ni la te la claro entonces ya sabéis lo que tenemos que hacer o tenemos que hacer pues encontrar a la verdad de la reina salvarla para que todo vuelva a donde es si ella muere la princesa Nadia también morirá pues hay que buscarla la reina y se nos une Luka que tienes Luka ajá Luka kimono karate aquí pañuelo y mirilla la mirilla creo que era para apuntar mejor pero tiene disparo te puede comprar una pistola nueva si quieres que tienes la pistola de ahí de la otra era ahora hablamos tu y yo venga vamos anda si, si la reina la reina me espera y ya te diría yo la rara vamos a descansar eh lo que vamos a hacer es dar una vuelta por el castillo así encontramos cosas ricas que nunca está de más sabéis es que estos juegos hay que hay que hay que explorar explorar mucho y bien ves aquí más mira tiene oro joder queda ahí todo para mi joder desintegro a la reina o la supuesta reina y encima robo otra cajita de estas que no puedo abrir todavía ya lo abriremos no os preocupéis no te preocupare ya volveremos y el canciller mmm que quieres fuera de mi vista mmm que canciller más sospechosamente sospechoso fuera de mi vista y tal y se va tu tienes algo que ver eh con la desaparición de la reina vea a mi muy raro no te lo pillé fisgando por ahí ya te digo yo lo que hay al guarda de la reina el hombre rana ese el hombre rana también interesante eh un hechicio que me dio en rana yo creo que es un espía bueno la rana ya veréis la rana rana mola el canciller se ha vuelto loco yo creo que no bueno la catedral va todos los días a la catedral esa catedral vamos a tener que visitarla eh una malla brown malla brown vamos a intalarlo malla brown de bronce y esto me mejora a mi joder si me mejora pues al final no tendria que comprarlo de karate cago en la leche bueno a ver si le puedo meter el kimono de karate no ya le tiene ves esto me pasa por comprar altientas y a ciegas vamos a seguir vamos a tener que ir a la catedral eh a batirnos el cobre hasta luego canciller bajamos las escaleras y vamos a seguir fisgando con vuestro permiso a ver que tenemos por aqui a ver si puedo dormir o algo a ver si quiero descansar vamos para abajo siempre es bueno la exploracion en todos estos juego los cobrecillos quieres dormir si voy a dormir ya que estoy hay otro dormido a ver a ti que te pasa a ti que te ocurre a ti que te ocurre tranquila tramando que tramais morenos como digo yo siempre que tramais morenos oh si Cyrus estuviese aqui si de verdad no a ver que me cuentas estas loco bueno voy a decirle que si todo este jardín de arena me ha pasado ya veréis que la historia de Cyrus y tal nos lo cuelan no os lo adelant una vista de la verdad que me ha llegado el bosque de oroeste pero desde que se construyo la catedral Jackra desaparecio menomal un bicho bicho al que pegar comandante de los caballeros su misión a proteger a los reyes su amigo y el se fueron de viaje hace 10 años sabe que ellos entonces el amigo ya veréis es la rana convirtio maus en rana y al otro le mató cabrón podremos entrarnos en la guerra y tu cuente de nuestra última defensa habla con la doncella si quieres descansar bueno pues nada como hayamos descansado nos vamos a ir a esa catedral que ahí es donde yo creo que que va a haber va a haber tema eh va a haber tema pero vamos jeje y aquí que hay comedor vamos a ver el comedor que no le moleste pues allá voy basta que me lo digas para que le moleste señora siéntese la esquina izquierda de la mesa y ahora que atiendo aquí aquí nos ha calentado el soldado 3 estrellas si aquí hay uno borrachisimo hijo me muero de hambre jaja pobrecito tu comida bien jeje si es que enseguida se se muere por pocas cosas ¿y tú qué dices? ¿os soldados come algo con nosotros? ¿me dais? ¿cómo? que bueno está, tú tenías más amplio que el perro al afilador que le da pa' bucaos a las chispas pa' comer algo caliente, ¿qué das con eso? soldados que sí, que vale que veo que no me ponen comida a mí y como no me ponéis comida a mí, me voy a ir al cocinero que tiene malados son la reina y aquí hay un cofre como mi nieta minizona de guerra la de cocinero de mala hostia no es sitio para niños tal vez tú lo sepas es ese helado que tanto pide la reina claro el helado te pide la marle en fin, vamos a ver si encontramos a la reina de verdad a ver, vais porque me parece que para que vuelva a marle tenemos que resolver este misterio y desfacerle el tuerto y aquí viene un caballero y otros caballeros que vienen a comer a ver que me contáis ¿dónde está la cena? me ha faltado un cago en dios me cago en dios capitán lo siento capitán, capitán oh capitán, mi capitán mira, podéis alimentarnos bien cojones me ha faltado un pozo me creen que es raro los sacos y los tomates dale comer a mis hombres pesao véis, estaba contando un poco de la historia ¿Dónde va a comer? Aquí mandan mis pelotas A ver Pues es muy amable Pero el cocinero le saca sus cachitos Y aquí el hijo lleno En fin Que nos vamos No vamos, no vamos Vamos a la catedral Antes me voy a pasar por el pueblo A ver si le puedo comprar la pistola a Luca Lo que pasa es que tengo que pasar por Bueno, de igual tengo que pasar por el bosque de todas maneras Por aquí volvíamos más pronto Me parece era, ¿no? Bueno, vamos a dar buena cuenta Aquí de De los jinetes A vosotros Está bien esto de esperar Porque te da todo el tiempo el mundo Para poder saber lo que quieres hacer No juegas estresado Y estos juegos no le quiero jugar estresado La pistola ahí, toma Al montón de este Me gusta jugar estos juegos con tranquilidad Espero Mientras elijo el hechizo y tal 120 de oro Vale Vámonos 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 Era por aquí, ¿verdad? Ahí A ver Jeje, otra vez dicho Otro refugio Aquí siempre puedes conseguir unos cuantos Se volvía por aquí, ¿era? Yo tiendo a perderme Ya lo sabéis Que yo en los juegos Me pierdo con mucha facilidad Ya lo sabe Magnaza Aunque siempre dice Te pierdes mucho Yo ya, ya lo sé Es que soy muy torpe Lo voy a hacer Jeje, pero mola, ¿no? Así vemos más cosas A ver qué técnicas tiene Luca No tiene ninguna Así que atacará Y ya está Vamos a sacar la lengua ahí El verdanez Y verdanez Ah, pegue, hombre Pegón, es un peón Vamos Cuando te echas un hasty de estos Un hasty Eh, va más rápido Por cierto, como aguanta el verde este, ¿no? Es hecho un titán Venga, ya está Muy bien 10 puntos de experiencia O sea Yo he venido aquí de todo un poco Venga Me parece que era por aquí, ¿no? Ah, mira Otra vez He visto el destellito ese Vamos a por el hombre Vale, venga, rápido Que será una Onza de oro de esas O de poder ¿Cómo decía? Onza de poder Vale A ver de dónde sale otra vez El destellito Ay, qué rápido Mira, ya tengo fogonazo Y tengo una técnica dual Es verdad Este juego se puede hacer técnicas dobles Y triples He visto el destello Como yo, ¿no? A ver si vuelve a salir o algo Aquí Me hago la leche Destellito El otro le cogí aquí Pero uno está aquí Es que le he visto yo ahora destellar Lo que pasa es que no sé si me dejará cogerlo otra vez Voy a dar una vuelta A ver Que vengo Y luego vuelvo A ver, voy a dar una vuelta ahí Me parece a mí que eso se lo supo que voy a coger una vez Bueno Vamos a volver No me he perdido tanto, ¿eh? A ver, la tienda Tienda de animales Que desea el señor Comprar Pistola dardo Se pone en 10 Que es mejor, ¿verdad? El resto Esto para ella Que no está Y el casco de bronce también para Luca Lo voy a... Lo voy a comprar Le voy a comprar la pistola dardo Se la voy a... Se la voy a poner Pistola de aire 8 Y bueno, esto 10 Un poquito mejor Vendemos la pistola Esta es de fuego Vendemos la pistola de aire Que ya no me vale para nada Yo la vendo todo en seguida Vale Y... Comprar El karate Son 30 Pero te lo puedo... Te lo puedo poner, ¿no? Que tenía uno Ah, si ya le tienes, ¿no? El karate ya le tienes Ah, era el yelmo Mmm... Y valía... ¿Cuánto valía el yelmo? 300 Creo que sí, que no me daba Casco Casco yelmo, sí Joder, pues está bastante bien Pero vale dos... Ah, sí tengo, sí Creía que eran 300 No, no, sí tengo Compro y se lo equipo No jodas Que ir preparados De toda seguridad La gorra negra Casco de bronce Perfecto Y de momento esto se queda como está Y el resto pues me lo quedo Que Dios sabe Cuando lo volveré a utilizar Que posada Esto está todo Porque estoy bastante bien, ¿no? 76, 96, 70 Estoy bastante bien Tengo bastantes tónicos Venga, vamos a la catedral Que ahí en la catedral Tiene que haber Tiene que haber algo, ¿eh? Catedral A ver que ocurre aquí Monja Que hagamos paz Conocimos con la guerra Sivispac en Parabellum Si quieres la paz Predárate para la guerra No llegas a los latinos de órganos Eso de mortalmente No sé yo si es bueno, ¿eh? Un mundo sin guerras Que buenos, buenísimos Que buenos, buenísimos que estáis ¿Eh? Estas son unas monjas un poco raras, ¿no? Dicen cosas poco mojiles Mortalmente bueno Estamos muy buenos Todo... A mi que estos son bichos, ¿eh? Vamos a ver si... Un sitio para comer y descansar en paz Aquí me voy a tener que pegar Pero seguro Mira, mira, mira ¿Qué has encontrado? Un gancho para el pelo La corona real de guardia Ay, amigo Que estas salen más de lo que dicen Jeje, mira, mira, mira Eran bichos Bichos y bichos, bichos A ver Jaca paca, ojo, ¿eh? ¿Por qué no le da la otra? Se ha movido No van a ser complicados, ¿eh? Va a tirar el fogonazo Técnica doble No, no tengo, claro Si no tengo Fogonazo A ver, por aquí Ahí Claro, da dos que están en línea Hostia, lo que quita el fogonazo ¡Qué buena, Luca! Jaca paca, chaval Jaca paca, que lo sepáis Era... Del barrio Sésamo, salía Era... Era el que iba... Iba... El coco iba con la jaca paca ¡Con mi jaca paca! Jeje Hechizo lento de jaca paca Hechizado Y me ha hecho lento Pero no debe ser de nada jaca paca A tirarte otro hechizo de fuego, ¿eh? Que estéis... Ahí en fila Y os quita mucho 86 ¡Hala, tomar por culo! ¡Bueno, hemos vencido! Estas monjas ya veía yo que no eran muy allá, ¿eh? Cuatro puntos de técnica Uh, 220 Y sube a nivel ¡Y sube a nivel! Por los pelos Aquí... ¡Ay, buah! Pero bueno, 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 cuidado Que viene la rana, chaval Jamás baje la guardia ante sus enemigos, señorita Jejeje ¡Vamos ahí! ¿A odiaros a la reina? Pues sí Esto es muy bueno, ¿eh? Es una poderosa aliado Debe estar escondida entre la carrera ¿Quiere acompañar? Por supuesto Ya somos tres ¡Una rana! ¡Una rana que habla! ¡Odio las ranas, joder! ¡Una rana! De apariencia no debería importarle ¡Hágalo que les plazca! ¡No, no, no, no! Que... Vamos, espera, espera, hombre Joder No puede ser una mala persona con forma de rana Jejeje Ir con ella, por supuesto Tengo que avanzar, voy a decir Es que... Este... ¿Cómo te llamas? Pues este... Se llama... Glen Ya veis Se llama... Se llama Glen realmente Pero le vamos a llamar... RanaFrog Este Glen, este... Va a ver si la historia Tiene un hechizo Y le convirtió en rana Magus Y hay un final Hay un final En el que puedes quitar el hechizo Y convertirlo otra vez en... En humano Pero... Tiene una parte mala Ahora, cuando lleguemos lo cuento Vale, le vamos a seguir llamando Frog Porque... Porque mola Porque es una rana Y se te llama Frog Y ya esta Llamadme Frog Hay bíceps Me encanta de conocerte Una entrada secreta por aquí Echemos un vistazo Es muy bueno este Entonces... Como veis solo puedo... Llevar a 3 Y hay que ir... Al final hay que ir eligiendo Entonces... Este... Normalmente suele ser una buena elección Fijaos Para que veáis Goku Frog Tiene 128 de vida Tiene 7 de magia Y ataque 18 Defensa 38 Osea... Esta bastante bien De nivel 5 el tío Vale... Ya... Ya le iréis conociendo poco a poco Por cierto... Que llevas... Casco de bronce Malla de bronce Y guante leite de poder Poder... Estoy por grabar Me dejas grabar fuera O tengo... Voy a intentar salir Y grabo ¿Vale? No quiero sorpresas Grabar Desaparición real ¿Ves? Estamos en el capitulo de desaparición real Bueno... Dicen que tiene que haber un... Paso... Un pasillo secreto aquí Y obviamente Ese órgano está ahí por algo ¿No? Aunque no hubiese jugado a esto Pues yo creo que... Por aquí los tiros van ¿No? Tiento la pinta Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es poner a la rana segundo Ya se ha abierto la puerta Porque... Porque... Porque yo creo que aquí está más protegida... La... La... La tercera... Todo... Todo tiene su aquel ¿No? Ya sabéis... Venga vamos pa'lante... Un bicho ¿Ves? Lo que os digo... Si quiero... Mira... ¿Veis? Puedo pasar de ellos... Si no me interesa luchar... Pues mira eh... Paso de ellos y ya está... Pero... Voy a luchar eh... Voy a luchar porque necesito experiencia... Un minitónico... Primero con este... Venga... Hay que luchar... Hay que luchar... Diablo... Ya son rápidos... 50 de 50... Lo bueno es que... Por lo que veo te pone la vida que les queda... Y eso está muy bien... Creo que son 50 de... Puntos de golpe... Y 50 de magia... Ya digo... Está muy bien... Porque... Así sabes un poco... Lo que... Les queda y a quien puedes atacar... Y estas... Está... Bien el juego... Está pensado... Aquí no me gasto ni... Ni vida... Como veis... Cuando esta está... Lejos de sus enemigos... Esto cerca de sus enemigos... Pues... Golpe ya con... Con el martillote ese... Venga... Vamos a poner otro... Anda por aquí... Si... Porque es importante... O sea... Las luchas hay que hacerlas... Hay que hacerlas... Nos guste o no... Luego... Voy curando... Que pena que no esté la... Marle... Porque es... Maga blanca... O decirlo así... Y... Y... Es de las que tiene hechizos de cura... Toma... Aquí está bien la pistolita... Venga... Ya está... Veis... No supone ningún problema... Y esto os da experiencia... Tecnic... Puntos de técnica... Para otras técnicas... Y subir el nivel... Ya no podéis pasaros este juego sin... Bueno... Si... Hay gente que se lo pasa con bajos niveles... Pero... En fin... Es complicado... Pero yo recomiendo... En la medida de lo posible... Luchar... Luchar mucho... Mira estas bichos... Técnica... Solo me queda... Es verdad que... Me he quedado sin puntos de técnica... Porque... Les he gastado... Tendría que dormir... Diapola... Vale... De momento vamos bien... No hay ningún problema... Más como... Puedes un poco... Huir... Con el L y el R... Pero yo... Recomiendo no huir nunca... Si podéis acabar las... Las batallas... Para ganaros la experiencia... Hay que huir cuando estás muy jodido... Toma crítico ahí... Culebra... Como decía el Chalto Heston... Hola... Hola... Culebra... Es el informal... Que gran... Programa aquel... Ya tienen... Bastante de vida... Pero... Mejor me darán... De experiencia... 200 de oro... Un revivir... Veis... Os van dando ciertos ítems importantes... Y no tenéis que comprarlos... Aquí hay más bichos... Aquí hay más bichos... Ah... Hay que explorar... Hay que intentar explorar con un poco de cabeza... Por aquí... A ver... Que hay aquí... De la derecha a la izquierda un poco... Y así no nos... Que... Pasa con los disfraces... No son necesarios... Que es esto... Tarán... Mi turno... Odio hacer de humano... Es muy repugnante... Ah... Amigo... Claro... Son los monstruos que... Que se disfrazan de humano... Para... Pasar desapercibidos... Jeje... Jagra está listo... Su plan para capturar al canciller... Y hacerse pasar... Por él funcionó muy bien... Claro... Mira... El canciller es un bicho... El vestido está parate... Se agrega bien... Cabrones... Los que comimos ayer... No estaban malos... Los que hemos cogido ahora... Parecen bastantes juegos ricos... Se comen humanos... Pasaré por el altar de Magus... Antes de mi turno... Los que comimos... Ajá... Mmm... Y se va... Estos son adoradores de Magus... Veremos quién es... Magus... Y cómo aparece la historia... Jeje... Siempre que esta música... Me acuerdo de un bicho... Que se llama Espicchio... Ya le conocereis... Ya le conoceremos... El Espicchio... Ya veréis... ¿Dónde vas tú? No, no, no... Al altar de Magus... A ver... Vamos a seguirle... Anda, mira... Hemos llegado aquí... Cien de oro... De momento me llevo la pasta... ¿Esta es la reina? ¿O es alguno que se está haciendo pasar por la reina? ¿Cómo ando de vida? A ver si me va a tener que pegar y me matan... Me va a tomar un tónico... ¿Eh? 50... Y otro a esta... Vale... Eh... Lo mismo aquí me tengo que... Que pegar... Venía a salvar a la reina... Qué alivio... Ehhh... Madre mía... Gracias de venirse a rescatarme... Es muy amable... Ha decidido... Quedarme aquí... Y ahora pues no es como... Si ya... Lo tienes tú claro... Seguro Yakra también estará muy contento... ¿Por qué no es que no se destaca que venga? Eh... Y esto me huele mal... Eh... Estos me da que son bichos... Que están disfrazados... No corréis tanto hombre... Escoda un poco primero... ¡Ah hombre! Estaban... Tomando el... El... El cuero cabelludo... Pues vais a pagar... ¿Cómo vais a pagar? A este... A este... A este... Intentar fijarlo siempre en un objetivo... Fogonazo... A los dos... El fogonazo aquí... Es dañino, eh... Tengo 6 puntos de... Magia... ¿Cuándo me han subido la magia a mí? 2 puntos de técnica... Un revivir... Y subo el nivel... A ver... 6... A lo mejor me han dado... No 6... A lo mejor... Es que he cogido algo... No sé... Al revivir... Ya que sé... Antes no tenía... Ahora sí... Ahora algo será... Bueno pues... Como veis... Esto está lleno de bichos... Esto está lleno de bichos... Y... Eso... No me... No me... No me mola... A ver... Lo vamos a seguir buscando... Por aquí... Vosotros... Me habéis hecho algo más... Me dice algo nuevo o no... No... Dice lo mismo... Venga... Vámonos... No hay que fiarse de nadie... Esta parte ya la hemos explorado... ¿No? Sí... No hay más por aquí... Vamos a ver por aquí... Luego... Nos quedaría el otro ala... De momento voy a ir por este ala... Ahora... Ahora me pego con estos... No... No tengáis prisa... Pero voy a ir poco a poco por este ala... Esta es la otra parte... Si esto está comunicado... ¿Eh? Hay que ser ciertamente ordenado... En estos juegos... ¿Sabéis? ¿Ves? Aquí hay más cosas... Un vestido... Un minitónico... Y... Un minieter... El vestido... A ver qué... A ver si... Vestido... ¡Ostras! 34 de defensa... ¿Y quién lo puede llevar el vestido? Bueno... Este obviamente no... ¿Verdad? No... Este tampoco... No... El vestido es paluca... Ay... Qué mona voy a estar... Con el vestidito... Eso es... Muy bien... Bueno... No ha estado mal esta visita... ¡Eh! El bromuro de jacapaca... He encontrado el bromuro de jacapaca... No sé qué cojones era... Hoy todos... Humanos... Seguramente es algo que necesite... Y me lo he encontrado de chiripa... ¡Humanos! Jeje... Van a por el bromuro... Creo que he encontrado algo... Jeje... Que tenía que encontrar sin querer... Pues... Vais a cobrar... ¿Cómo vais a cobrar? Chupetón... Ah... Cura... Este es para curar... Combinado... Técnica doble... En llamas... Mira... Voy a hacer una doble... Para que la veáis... Un ciclón en llamas... Está muy bien esto... El chupetón... Mira... Ya tengo uno que cura... La rana... Frog... Bromuro de jacapaca... Vamos a ver qué cojones es... Que para algo sirve... Ítem... A ver... Revivir... Miniéter... Pañuelos... Si no está aquí... Es que es... Algo que no puedo utilizar... Y que es un cacharro importante... ¿Sabes? Onza de poder... Si te tomas esto... Te da un poder más uno... Vamos ahora... Revivir... No, no, no está... Eh... No, 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 no... Debe ser algo... Para la historia... Pues nada... Me llevo... Me llevo el bromuro de jacapaca... Estaba aquí... Me he encontrado de chiripa... Golpe de suerte... Soy un tío con suerte... Siempre digo lo mismo... Suerte es de los osados... Los audaces... Una hoja de acero... A ver... Esto me da a mí que me la puedo... Afro... Filo bronce... No... Este es para... Para mí... Me ponen 24... Perfecto... Por aquí... No puedo pasar... La verdad... Todavía no puedo pasar... Me pinco... A ver... Tengo... 103... Seguro me va a picar... Y me va a hacer daño... Directamente... Es que no puedo pasar... No me dejan pasar... Bueno... Pues tengo que seguir por otro lado... Bromuro de jacapaca... ¿Me pego con estos? Me pego con estos... Quiero... Quiero conseguir un poquito de... Un poquito de vida... Ya... Si que he quitado bien... La patada ahí más elástica... Hala... Despachado... Mira... Frog aprende... Corte de lengua... Ya veréis como ha molado... El golpe este... Tengo que dar... Golpe X... Oh... Muy bien... Ya vamos aprendiendo muchas cosas... Veis... Por eso hay que luchar... Y con estos... Alarma... A ver... Vamos a hacer un corte de lengua... Para que le veáis... Ciclón... Eh... No... Voy a atacar... Técnica... Corte de lengua... A este... Para que lo veáis... Para que lo veáis... Ahora si quieres hacer una técnica triple... Veis... Pego una hostia muy buena... Si quieres hacer una técnica tripla... 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 Tienes que esperar a que los tres estén en su turno... Sabéis... Creo que voy a curar a la niña con la lengua... A ver... Técnica... Chupetón... Darle un chupetón a... A... A Luca... ¿Ves? Es curación... Por eso es tan bueno la rana... Porque además de ser un buen espadachín... Quita bastante... Tiene magias de ataque... Y magia de... De defensa... Es bastante completo... Está muy bien... Nada... Todo durando más de lo normal... Eh... Siempre en estos juegos... Hay que... Llevar una... Pandilla equilibrada... Ah... Tienes que llevar a... Un bruto... Uno de hostias... Un mago negro... Un mago blanco... Un mago negro... Un mago blanco... Y... Y luego otro... A lo mejor que sea un poco... Si quieres una... Partida un poco más fuerte... Puedes llevar uno... Más tocho también... Dos tochos o así... Pero uno blanco y uno negro... Normalmente siempre hay que llevar... Subenivelo... A ver... Píceps de ahí... Si señor... A ver... Cuando me voy de vida... Aguanto bien... La capaca... Técnica doble... Golpe X... Esto solo da uno... No... Me va a dar un ciclón... A todos... Que están cerca... Eso es... Voy a hacer el golpe X... Pero... No me viene bien... Voy a tirar el fuego con la Luka... Que creo que están muy... Alineados... Y... Les puedo pillar... A... Estos... Y luego... La jaca paca... La jaca paca... Que bueno... Ya os acordareis de barrios... Que se movíba Coco con su... Jaca paca... De un caballo... Bueno... Experiencia rica... Muchos puntos... Técnica... Experiencia... Y demás... Pero no me maten eh... No voy de vida... Noventa y dos... Y... Vamos bien... Esto todo lo demás... Está visto... Tengo que ir por aquí... Mira... Un punto de salvado... Vamos a... Vamos a guardar... Vamos a guardar... Por si las moscas... Y aquí podría utilizar un... Uno de estos... Un... ¿Cómo se llama? Un refugio... Pero de momento... Creo que estoy bastante... Tocho... Voy a... Darme una vuelta... Y si veo... Crudo... Pues vuelvo... Sabéis... Ay... No contaba yo... De verdad... Por aquí... Mmm... A lo mejor me he precipitado... ¡Ay! Como he bajado por la... A lo mejor me he precipitado... A ver... Voy a tener que darme la vuelta luego... Ah... Es verdad... Que estos eran bastante... Esquivos... Murcialaguillos... Murcialago... Palabra con cinco locales... Se bobo... Me gusta mucho el diseño de los enemigos... Es bastante gracioso... Jeje... Muy bien... Dos puntos de técnica... Empiezo a tener ya pasta... Por aquí no puedo... No puedo subir otra vez... Ah... Quedado aquí... A ver... Si por aquí puedo salir... Por aquí tengo que seguir... Vamos a pegarnos con estos... Mira... Una calavera ahí... Esa calavera... Bueno... Vaya... Tatsumaki me ha hecho ahí... ¿No? No mal que no ha quitado mucho... Y yo empiezo a quitar ya un poco más... Porque ya tengo un arma un poco más maja... De todas maneras... Esto... Estamos empezando el juego... Se... Ya aquí tampoco... No penséis que... Que todo va a ser así... Que todo va a ser así... Venga... Venga... Vamos... Raka... Muy bien... Esa calavera... Me parece a mi que tiene algo... Vale... Algo he abierto... No se que he abierto... A lo mejor son las escaleras... No... No son las escaleras... Tengo que continuar por aquí... Pero si que... He activado algo... Ese bobo ahí... Ese bobo... Me voy a dejar de momento... En paz... Sanar... Minitónico... Y aquí... Si buscáis bien... Encontraréis el camino de entrada... Aja... Pues... Habrá que buscar bien... Pues si no lo encuentro... Mira la guía... A ver... Vamos a pegarnos con ese bobo... Bueno... Ese bobo que son... Dos... A ver... Técnica... Golpe X... Mira para que lo veáis... Vamos a hacer un golpe X... Vamos a hacer... A... A... A este... Vea... Golpe chulo ahí... Colaboración ahí... De... De compañeros y ala para amigos... Toma... Jeje... Ya tiene 18... El murciélrago... Es fácil... Pasa que... Son bastante esquivos... Los cabrones... ¡Hola! Que hostia... Eh... Tu... No te me pongas... Eh... Y no le doy... No he hecho... Mira ahí como me muerde ahí... La sangre... Y se la pone él... Bueno... No mal que no estaba tocado... Que cabrón... Lo voy a sacar con el murciélago de una vez... Hombre... Luego me hago unas curaciones... Ya está... Tenía que haber... Tenía que haber... Tenía que haber... Curado... En... En... En el punto de salvado... Pero no contaba yo con que no me dejaran volver tan fácilmente... Pero bueno... Seguimos... 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 Compañeros... Mira ahí ahí... He sabía yo... Hostia... Estos son unos cuantos... Técnica... Ciclón... Uff... Es que no tengo... No tengo nada... Pues atacar... Y tú... Pues... Uff... Vale... Uno el chupetón... El chupetón... Le voy a tirar a... A... A Luca... Que está un poquito... Tocada... Mira... Le he dado... Menos mal... Eso ya no nos toca más las narices... Y ahora atacar... Aquí a... A pelo... Bueno... No me quedan puntos de... De magia... O de técnica... Vamos... Así que... Nada... Son sencillos... Eh... Es difícil... En estos... En esta parte del juego... Que te vayan a... A fulminar... Que me pueden fulminar... Eh... Si me fulminan... Pues si continúo... Que da igual... No pasa nada... Que digo... Que en el Phantasy Star 4... No me... No me mataron nunca... También... También me les había mejor que este... No había jugado más que este... En el Phantasy Star 4... Ya he jugado seis o siete veces... Otro nivel... Y por aquí... Y hay una calavera... Que habrá que... De momento... Voy a probar por aquí... Este está dormido... Hijo... De momento no le voy a despertar... Mira... Ya he vuelto... Un refugio... Mira... Casi le voy a utilizar... Me voy a pegar primero con este... No, para... No digo... No sé nada... Eh... Jeje... Ya... Os digo una cosa... ¿Sabéis lo que hacéis? Jeje... Por... Da falta decir... Una cosa te voy a decir... Dos escopetas tengo... Jeje... Jeje... Toma ya... A ver si... A ver si... Y a puntito yo creo... Para cumplir la hora... No me tiene que quedar mucho... No... Más o menos empece por esta hora... No sé si luchar... Voy a luchar contra estos... A aprovechar... Lo voy a dar puro... Ya... Necesita bastante... Cuidado... Que me he metido en un problema... Serio... Eh... Voy a intentar... Curar a... La tira el fogonazo a estos dos... Que... Les ha dado... No parecía que les fuera a dar... Pero les ha dado... Pero mira... Me voy a ir al refugio... Yo creo que queda poco ya para la hora... Estare... Llegando... Entonces... Aprovecho... Grabo ahí... Porque puedo grabar cuando me da la gana... Porque grabo con el emulador... ¿Sabéis no? Casi que voy a... A curarme aquí... A ver... Vamos a ver... Si apareció en real... Va... Voy a grabar muchas veces... Y voy a utilizar el refugio... Hala... Ya esta... Listo... Eh... Me voy a dar una vuelta... Joder... Si puedo grabar con el... Emulador... Voy a dar un poquito... A ver si encuentro algo interesante... Por aquí ya he venido... Ahí te caías... Dabas toda la vuelta... Así que ahora... Pues toca por aquí... De hecho... Fijaos... Yo creo que esto ya es... Algo interesante... Creo que puedo hacer una técnica triple... No sé si esperarme a hacer una técnica triple... Para que la veáis... A ver... La doble... Esta... Técnica doble... Técnica... No... No tengo triples... Todavía... Eh... Ah... Tira esta doble... Hombre... Y este... Que ataque a este... Eso es... Todavía no tengo triples... Ya las tendré... Ya las tendré... No os preocupéis... No tengáis prisa... A ver... Y esto ya... Ataques normales... Yo creo que caen... Si... Muy bien... Biodécnica... Y azote... Si sube nivel... Azote... Te vale un azote... A ver... Que hay aquí... Una espada de hierro... Parafrog... Puede ser... Si... Que tiene 22... Estupendo... Bueno... Pues mirad... Aquí a lo tonto lo hubo... Y... Este... Bicho... A ver... A ver... A ver... Que algo se abrirá... Que toda pinta... Se ha abierto algo... No se que... Pero algo se ha abierto... Aquí no hay nada... Habrá que volver... Sobre nuestros pasos... Esto ya está... Esto ya está... Yo aquí no veo nada más... ¿Verdad? Vosotros tampoco... Supongo... Y si lo veis... No... No tenéis oportunidad de decírmelo... A ver... ¿Dónde voy? Me voy a tirar otra vez... Por aquí... A ver... Por aquí... Eh... Amigo... 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 Algo era ello... Pues no sé si será esto... Una lucha... Vamos a entrar... Más bichos... A aterrarme primero a estos... Es decir... Primero... Si vienen aquí al lote... Azote... A ver... Que es el azote... Me han ralentizado aquí a todos... Ah... Es verdad... Esto estaba muy bien... Esta también pillaba mucha gente en medio... Pero bueno... No puedo pasar nada por... Algo... Ostia... A atar a la jaca... Para acá... Fíjate... Que me ha mandado ya... A... Tomar por culolandia... Vamos a cargarnos a la jaca... Y así... También tiene su estrategia... ¿No? Esa parte ya no está... Vengo desde lejos... Mira... Lo bueno es que como estás tan lejos... No... No llegan hasta ti... Solo pegan a los cercanos... La bola de blanca... Eh... Ahí bebiendo de otros juegos... Bueno... Ya... Me parece que... No te queda nada... Viene Frog... El bueno de Glen... Ya... Contigo... 38 puntos de experiencia... Hypnola... Hypnola... A ver... Viene por aquí... Mira... Un punto de salvado... Mira... Yo creo que lo vamos a dejar ahí... No sé lo que hay allá... Enfrente... Ataque... Ataque... Esa... Mira... Le he dejado a uno... Ja ja... Fíjate que... Papirotazo... Vamos bien... Vamos bien... Sí... Vamos a hacer una cosa... O sea... Dejarlo aquí... Que hay un punto de salvado... Seguramente a partir de aquí... Hay algún tipo de lucha... Entonces... Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo... Ya... Creo que llevo una horita... Y nada... Vamos con un nivel nuevo... Por aquí... Pin... Y grabamos... Vale... Bueno... Pues nada... Lo vamos a dejar aquí... Capítulo 2... Episodio 2... Estoy a las puertas... Yo creo... De algún tipo de enfrentamiento... Con un jefe... Pero bueno... Más que nada... Lo dejo... Porque... Se está haciendo la hora... Y no quiero que sean demasiado pesados los episodios... Yo creo que esto... Cada... Cada uno de una horita... Viene bien... Para que la gente no se le haga bola... Y... Nada... Pues... Intentaré subir los capítulos... Así con una buena cadencia... De momento voy a subir los uno cada día... Y los fines de semana... Pues lo mismo subo alguna otra cosa... De... De consola... O de mame... O bueno... Pues no sé... Ya veré... Pues nada... Espero que os esté gustando... Como en la historia... ¿No? Aquí estamos... Estamos a ver si encontramos a la... A la reina... Porque... Nuestra buena amiga... Está desapareciendo así como... Por arte... Arte de Birly Birlock en las fotos... Como en la de Regreso al Futuro... Así que... Veremos a ver en el siguiente episodio... Pues nada... Lo dejamos aquí... Y... Y mañana más... Vale... Venga... Un abrazo a todo el mundo... Chao...